Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Vamos a ver hoy la videoreseña de El Cantante de Doll. Esta pequeña gran aventura de Shadowlands creada por Florian Hart para la llamada de Chulu, séptima edición, del que hoy vamos a ver todo su interior, vamos a destripar toda la aventura, vamos a verla, por supuesto, de principio a fin, y al final os voy a decir mis conclusiones. Pero antes de poner el libro encima de la mesa y ver todo el interior y ver las conclusiones y la opinión, os recomiendo que si no vais a dirigir esta aventura y si tenéis pensado jugarla, no seguáis viendo este vídeo. Este vídeo es solo para máster o para personas que están pensando en comprarse el libro y quieren saber de qué va la aventura. Y os lo digo porque os puede arruinar muchísimo, incluso más de la cuenta. Esto lo digo siempre, la verdad, con las aventuras, que no seguís viendo si sois jugadores, etcétera, etcétera. Pero es que esta aventura, desde el principio, desde el minuto uno que os cuente lo que voy a contar de esta aventura, si vais a jugarla os la va a arruinar completamente. Es importantísimo no saber nada antes de jugar a esto. Así que estáis avisados, si vais a jugar esta aventura no sigáis viendo este vídeo. Y por supuesto, si solo queréis ver la opinión, pues abajo en la caja de comentarios os dejo el enlace directo, pero también la opinión va a tener spoiler, así que si vais a jugarla no vais tampoco a la opinión, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, vamos a poner el libro encima de la mesa, vamos a ver todo el interior y después las conclusiones. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la portada de este libro, el cantante de Dol, de Florian Hart, el logo de Shadunas y el logo de la llamada de Chulu, séptima edición. Con esta portada ya veis este libro en formato carpino, en tapa dura, como podéis ver, así rugosillo, y con esta portada espectacular, como nos deleita siempre Marlock. Tenemos por el lado aquí el cantante de Dol, la llamada de Chulu, Shadunas, y por la parte de atrás una introducción a esta aventura, esta aventura autoconclusiva, una aventura para jugar en una única sesión, como veremos ahora bien en la intro, con el logo de Shadunas, de Caosio, en el código QR y esta pequeña introducción. Deciros antes de nuevo de abrir esto, al igual que os he dicho al principio, que esta es una aventura que se juega en principio en una única sesión, como os acabo de decir, pero que es muy importante que si vais a jugarla como jugadores, o tenéis dudas si vais a jugarla como jugadores, no os sigáis viendo este vídeo. En esta aventura, los spoilers arruinan bastante, por no decir, prácticamente toda la experiencia. Es una aventura que incluso es aún más relevante, el tema de no saber nada de los spoilers, para pasarlo bien jugándola. Os aviso, si no sois máster, o estáis aquí con la idea de no jugar nunca esta aventura, parad el vídeo ahora mismo, porque si no os vais a comer muchos spoilers. Bueno, vamos a ver el contenido. Tenemos aquí lo que son las guardas de color negro, aquí el cantante de Dole, el logo de Sadulas, y los créditos con el logo también de Caosium por ahí abajo. Aquí el índice de contenidos, y si pasamos a la página, vemos aquí ya lo que es la introducción al cantante de Dole, y ya el contexto. La introducción te explica que es una aventura para ambientar, los años 20, en la isla de Oyster en Maine, para jugar en una única sesión, y está basada en un cuento, en un cuento de M. R. James, que se llama Silva y Acudiré. El contexto es el trasfondo de la aventura. Básicamente, la aventura, hay un artefacto que se llama la flauta de Dole, que es en realidad parte de un ser de otro mundo, es como parte de ese ser. Y el cantante de Dole es un ser que aparece tras tocar esta flauta por las noches y enloquece a la gente que hay alrededor. La primera vez que se usó esta flauta, según viene aquí en el trasfondo, pues fue usada en un monasterio perdido por un monje que posteriormente se le conoció como el Ghul. Y este monje empezó a usarla y a la gente de alrededor a volverse tarumba. La flauta finalmente fue capturada por una orden de caballeros que la custodió y luego fue robada por un bucanero. El bucanero que se llama Kurt Vainwright vivía en la isla de Oyster, donde se desarrolló esta aventura. Y básicamente, pues se llevó la flauta a Oyster y allí, pues obviamente con la flauta, pues se lió paradísima. Empezó a haber asesinatos, locura, muertes, de hecho se abrió un portal hacia Dole y finalmente los caballeros y los descendientes del propio monje Ghul fueron atraídos a esta isla. Pero la flauta desapareció. Desapareció y estos descendientes de los caballeros y descendientes del Ghul se quedaron en la isla para ver si aparecía. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y finalmente llegamos hasta los años 20, hasta el momento en el que se juega esta aventura. Empieza la sección con la familia Ghulson que no son ni más ni menos que, bueno, son los protagonistas de esta aventura y cinco de ellos que son George, Thomas, Robert, Florence y Vilma son los propios personajes de esta familia, los PJs que van a ser manejados. Como bien se ve en el nombre Ghulson, lo que obviamente los jugadores no lo sabrán, son descendientes de Ghul y el máster llevará a la hermana a la hermana de George, Thomas y Robert que es Sarah, que es un personaje que ya veréis tiene mucha importancia en esta aventura, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente se introduce un poco aquí a la familia. Hay un poco la asignación de personajes y aquí, a partir de aquí ya, los acontecimientos recientes. ¿Qué es lo que ha pasado en la aventura recientemente? Bueno, aquí pues ya veis es algo muy relevante para saber la aventura porque la aventura empieza en una especie como de, no hay media res, pero más o menos porque han ocurrido cosas y algunos de los personajes han hecho cosas bastante chungas, de hecho, por no decir que todos ellos, ¿vale? La madre de la familia que se llama Ada, Ada Ghulson, ha muerto recientemente y resulta que se supone que ha muerto de forma natural pero en realidad fue envenenada por su nuera, por Florence, por cierto, uno de los personajes. Florence la envenenó poco a poco hasta que murió con la idea de cobrar la herencia de la familia, de coger los terrenos y la granja de la familia. ¿Qué ocurre? Cuando murió Ada, Florence empezó a registrar los papeles, los documentos de Ada y encontró los papeles ocultos pero que por desgracia, como Florence es analfabeta, no los podía leer. Así que decidió dárselo a su amante que es Harry. Harry, que es un NPC, es el esposo de Sarah, que es este NPC que tiene que manejar el máster. Y Harry, cuando le dio los documentos, descubrió que había una especie de mapa del tesoro en estos documentos y compartió este mapa del tesoro con George y acordaron ir en secreto al volver de un viaje, del viaje que iban a hacer para enterrar a Ada, ir a buscar a este tesoro. ¿Qué ocurre? Que resulta que Harry, al descubrir que el tesoro estaba escondido en una iglesia cercana porque se lo dijo George, decidió no esperar a volver al viaje y esa misma noche fue en secreto a la iglesia a buscar el tesoro. Pero para su desgracia, eso mismo hizo George. Y George, pues resulta que se lo encontró allí. Y claro, como se lo encontró allí y vio que quería robarle el tesoro, George cogió, que George es uno de los personajes, por cierto, le pegó un palazo en la cabeza y lo dejó inconsciente debajo de la losa donde estaba el tesoro. De hecho, George en principio cree que lo ha matado, pero en realidad no lo mató. Harry se despertó debajo de la losa mientras el resto de la familia se iba en barco fuera de la isla para el funeral de Adam. Y cuando se encontró Harry allí debajo en esa losa sin poder salir, empezó, cogió los papeles que tenía, los quemó como si fuese una antorcha, empezó a buscar por alrededor y encontró la flauta de Doll y decidió tocar esta flauta y en ese momento abrió un portal a Doll. Murió por la locura, de hecho se asesinó a sí mismo, suicidó por la locura y en ese momento la familia volvía en el barco volvía en el barco a la isla y resulta al ser descendientes de Gull, ser de los Gullsons, de repente la familia se volvió loca, se transformaron en una especie de seres extraños y se fueron nadando del barco, un barco que por culpa del temporal había encallado, se fueron nadando hacia la isla, nadaron, asesinaron a muchas personas y después de ello volvieron al barco. El agua por nadar pues destruyó las pruebas de que habían sido ellos los asesinatos y empieza la aventura con los personajes despertándose por la mañana sin saber que han ido a la isla y por culpa de Doll han asesinado un montonazo de gente y en este inmediato ya os digo empieza esta aventura. Tenemos esta sección que es la de la isla de Oyster que te cuenta la historia de la isla de hecho te indica que todos los personajes deberían leer este capítulo es de la isla de Oyster se puede fotocopiar o si tienes el pdf puedes escanear o dárselo a los jugadores y básicamente te cuenta la historia colonial y las dos tragedias que ocurrieron en la isla la tragedia con los indios que habían allí y la tragedia que ocurrió en la guerra de la independencia. Luego tenemos el inicio la ciudad de Tanner y tenemos consideraciones previas ¿vale? Consideraciones previas que básicamente te explica te viene por aquí algunas consideraciones previas esenciales ¿vale? Hay que tener en cuenta que los personajes en esta aventura los PJs son los villanos de la historia pero al principio de la historia no lo saben los personajes hasta el final no sabrán que ellos son los auténticos villanos de la historia y esto debe usarse de forma sabia por el máster de hecho si en algún momento lo sospechan que ellos mismos pueden ser los malos desviando la atención de alguna forma sutil y además para que en el clima de la historia los personajes sean conscientes de lo que han hecho más allá de que las historias per se de los PJs son truculentas de narices ¿vale? también te indica que el viento del norte debe usar para ambientarse de forma persistente en la aventura ¿vale? es algo que te viene interesante que se use este viento pues para ambientar ¿vale? bueno aquí empieza ya la aventura en sí donde te explica que los personajes pues llegan a la ciudad y se encuentran en un ambiente raro los ciudadanos que son ya de por sí muy hostiles con los personajes pues están raros con ellos incluso van a comprar y se lo encuentran que a la tienda de la viuda Bramwell y se encuentran que la viuda intenta estafar les encuentran que la gente del pueblo está rara de hecho este ambiente puede servir para que los personajes los jugadores sospechen de los ciudadanos como si esto fuese Innsmouth aunque en realidad son ellos los malos ¿vale? cuando llegan a la granja familiar se le encontrarán que está destrozada y de hecho no solo se encontrarán que está destrozada como si hubiese habido un asalto sino que no encontrarán a Harry por ningún sitio de repente nada más habrá tres ovejas que están embarazadas que van a parir consecutivamente y van a salir corderos mutantes llegará el cartero a esta granja y les dará una carta una carta que va dirigida a Harry que parece que está que remite es de la propia Ada la madre que ha muerto Sara se llevará la carta para leerla y cuando la lea descubrirá la verdad que le cuenta Ada y se suicidará mientras el cartero le está contando al resto de la familia la masacre que hubo anoche en el pueblo y que algo está pasando en el pueblo los jugadores irán a buscar a Sara y se la encontrarán muerta y la carta ensangrentada esta carta por cierto que se debe a los jugadores para que la lean que es la ayuda número uno y que debido a que está ensangrentada solo podrán leer una parte y esta parte esta parte de aquí pues les dará pistas falsas de que parece que realmente los malos son la gente del pueblo cuando en realidad los malos la propia Ada ya sabía que era la propia familia una vez que pues empiecen a velar a Sara Sara en realidad no está muerta por la noche se despertará del velatorio y se escapará de la casa los jugadores podrán verla y verán que está yendo en dirección como si fuese a la iglesia además resulta que en la iglesia la carta hay una pista que indica que en la iglesia hay algo escondido por lo tanto los jugadores pues tiran tirando para la iglesia la iglesia de San Saber y se encuentran que la iglesia ha sido asaltada y que debajo de la losa está Harry Harry muerto que tiene los papeles unos papeles semi quemados que usó como antorcha y una extraña flauta que tiene en su regazo los papeles es toda la ayuda número 2 la ayuda número 2 que es esta ayuda de aquí que son los papeles que tenía Ada pero por desgracia estos papeles la mayoría están quemados y no se distinguen muy bien aunque hay distintas pistas que pueden indicar que algo chungo está ocurriendo en esta isla aunque los jugadores no saben que los chungos son ellos mismos también tendrá este mapa el mapa que llevaba que estaba en los papeles ocultos el mapa del tesoro y este mapa indicará que algo raro ocurre parece que una habitación que no se puede que no está en la iglesia o sea que se ve que hay una habitación secreta y los jugadores con este mapa en la mano podrán intentar buscar esta habitación secreta cuando encuentren esta habitación encontrarán que hay señales de pelea en la propia habitación el cadáver de reverendo marjan y todo está revuelto y allí se encontrarán el diario reverendo que es esto de aquí este diario reverendo indicará también que algo algo siniestro está ocurriendo en la iglesia aquí tenemos la parte de la flauta por cierto aquí está la iglesia algo siniestro está ocurriendo en el pueblo y también encontrarán un túnel semi inundado que sale de la iglesia este túnel va a una torre de la iglesia que está semi derruida y en esta torre es donde se producirá el clima final porque mientras tanto los personajes están haciendo esto resulta que Sara mientras tanto Sara que no estaba muerta iba como para la iglesia pero en realidad se desvió en el último momento y se fue para el pueblo fue el pueblo para avisar de que su familia fueron los culpables de lo que pasó anoche de que tienen que asesinarlos la gente del pueblo descubrirán que efectivamente el mal del pueblo es la familia la familia Wilson y irán con antorchas para hacer un ritual para expulsar al cantante de dol del pueblo y resulta que los personajes cuando se han metido en esta torre verán que la gente del pueblo está fuera con antorchas haciendo una especie de ritual y en este momento los personajes tienen que decidir pueden intentar detener ritual pensando que los aldeanos son malignos pueden dejar que haga ritual e incluso lanzar en el momento que haga ritual pueden lanzar la flauta al portal y acabar con la influencia del cantante de dol en el mundo pueden incluso tocar la flauta y provocar una masacre o podrían sacrificarse y atravesar el portal ellos mismos sabiendo que son malignos sea como sea la conclusión de la aventura este es el clímax y aquí acabará el cantante de dol cuando puede que los personajes toquen ellos mismos la flauta y este ser vendrá los transformará en monstruos y habrá una masacre en el pueblo lo que hagan dependerá de los jugadores y esta es la conclusión de la aventura amigos la aventura donde parecerá que estamos jugando una especie de Innsmouth pero en realidad los malignos los malos son los personajes aquí tenemos por cierto los personajes tenemos a Flores que envenenó a madre de familia tenemos a George que le pegó que tiene una herida de guerra está a cojo le pegó el palazo a Harry y lo dejó allí muerto tenemos a Robert Robert que básicamente está acostándose con la mujer de su hermano tenemos a Zomas que también tiene lo suyo porque es una persona totalmente inocente pero es el culpable de que su hermano le falte una pierna porque en la guerra su hermano fue el que se comprometió con su mujer y le pegó un tiro para que el hermano se quase tuyido y ser él que se casase con su mujer y por último tenemos aquí a Wilma que es una niña de 8 años que también será un auténtico reto que uno de los jugadores la lleve porque podrá sospechar bastante lo que ocurre y será el toque inquietante de la aventura también tenemos por aquí a los penejotas tenemos aquí a Sara a los jóvenes de la ciudad a la viuda a Frank que tenemos por aquí a los aldeanos a James Colwell el reverendo y bueno que no te he dado no tiene estadísticas por cierto el cordero deforme y aquí las ayudas de juego con esta carta ensangrentada que está leyendo Sara que está dirigida por Ada tenemos aquí todos estos documentos y pistas de que algo siniestro está ocurriendo en el propio Oyster y por último tenemos aquí una parte de notas y el final de la aventura de este cantante donde parecerá que están jugando pues una aventura en plan Ismuth pero en realidad los que son los malignos los que son los malos de la película son los propios personajes así que venga vamos a pasar a ver las conclusiones bueno pues ya está ya hemos visto todo el contenido de este cantante de Dol esta aventura tremenda aventura para la llamada de Chulu la séptima edición que ha sacado Shadulas bueno tengo que apuntar algunas cositas ya sabéis formato carpino es un libro en formato carpino como lo podéis ver así más pequeñito portada a color con papel normal en blanco y negro del interior y con el pdf pues incluido en el libro en sí vale el arte es tremendamente inquietante con esta portada es con esta la iglesia con la parte de abajo y demás es tremendamente evocador por parte de Marlo pero luego el interior de Kisama las ilustraciones dan un mal rollo de la leche fijaos esta por ejemplo es la leche el arte está genial ya sabéis que Shadula una de las cosas que hace y lo cuida mucho especialmente porque Marlo que está ahí en detalle es cuidar mucho el arte y el diseño de todos sus libros y este pues está obviamente a la altura de la calidad de los libros que suele hacer Shadula luego bueno tengo aquí puesto ya hablo de la aventura el formato es una aventura autoconclusiva inclusive para jugar en la tarde aunque yo creo que online lo ideal es jugar en una sesión la verdad por el tono que tiene pero online igual se puede ir a dos vale y es una aventura tengo aquí puesto una aventura tremenda para tengo puesto aquí tremenda para ver el terror desde otro punto de vista es que yo creo que es la conclusión perfecta cuando es una aventura porque es verdad que muchas veces cuando se juega la aventura de la llamada de Chulu o de los mitos hay veces que se tiende a olvidar que está presente el terror porque son aventuras de investigación o a ver un terror que los jugadores metajugando pueden ver un poco por donde van los tiros esta no es una aventura de investigación per se donde el terror esté de fondo y aparezca al final sino que el terror está presente en toda la aventura por lo tanto es una aventura de terror donde los jugadores desde el principio van a estar viviendo el terror incluso en la historia de los personajes los personajes una envenenadora uno que casi mata a su hermano para casarse con su mujer otro que está un adúltero una niña de ocho años todos todos son siniestros y tienen ya algo que te mete el terror desde el principio y son cosas que tienen que saber los jugadores de forma oculta pero es que luego encima desde que empieza la aventura y están en el barco encallados van a la isla y se encuentran con la gente tan hostil esos corderos naciendo deformes que ha habido una masacre todo el terror está presente todo el rato de hecho el tema del viento del norte que se sep que esté presente que se use como elemento más el suicidio de Sara todo está desde el principio ahí latente un terror que no deja de estar presente y va además subiendo hasta el clima final donde si toca la flota incluso puede aparecer canante de dol provocar una masacre total en el pueblo o incluso pueden permitir el ritual y que ocurra ese también clima va a depender mucho de los jugadores por lo tanto yo os digo es del estilo de aventuras donde el terror está muy presente pero tiene esa vuelta de tuerca donde los jugadores van a creer que están jugando en una especie de Innsmouth donde nadie es de fiar donde todos los aldeanos tienen algo oscuro donde está ya sabéis esas historias de Lovecraft donde da la sensación de que es el pueblo el que está en contra de los personajes en contra de los investigadores pero resulta que aquí los buenos son los del pueblo y los malos los siniestros los que tienen algo oculto los que no son trigo limpio son los propios personajes y claro los jugadores algo puede que sospechen pero la aventura está diseñada para que cada jugador vea su personaje que pedazo de cabrón es el que o cabrona me ha tocado jugar pero a lo mejor puede decir bueno a lo mejor es una familia en plan regnick y tal pero mi personaje es el que me ha tocado con el trasfondo más chungo de todos y como tienes que mantenerlo oculto al resto pero claro según va pasando la aventura vas viendo que los otros tienen su tienen su cadáver en el armario ¿vale? puedo decirlo así y que tú también lo tienes y vas viendo que igual no son igual esa ese ambiente tan siniestro que parecía al principio que los orteanos estaban contra tuyo mirándote con miradas aviesas intentando engañarte habiendo desinatos sin tornizón con la granja destrozada de repente poco a poco los jugadores iban descubriendo hasta ese clima final que los malos son ellos y le da un giro y una vuelta de tuerca que bajo mi punto de vista es descomunal yo os digo que es una aventura que de las que yo creo que merece de las que merece la pena con el grupo adecuado además dirigir y sobre todo echarle un vistazo y ver como se pueden revertir todos los tropos típicos de este tipo de terror revertir de forma muy inteligente y muy interesante es una aventura yo os digo que para dirigirla es tremenda pero incluso para leerla yo creo que es interesante ver la forma de revertir todo lo que los personajes los jugadores y son habituales especialmente a la llamada van a pensar que están jugando una cosa cuando están jugando otra y en realidad están ellos mirándose al espejo están mirando el mal en otro lugar y en realidad están mirándose al espejo es algo super interesante así que en realidad es un aventurón es un aventurón y lo recomiendo totalmente especialmente a los este libro además de esta aventura recomiendo especialmente a los grupos que los máster a los guardianes que creen que tienen jugadores que creen que están de vueltas a todo pues ponle esta aventura a ver si es cierto que están de vueltas a todo donde seguro que se van a sorprender y bueno pues ya está esta ha sido mi reseña del cantante de Dol creo que no se me olvida nada que me han ido a ver ya creo que está todo dicho la verdad además bueno lo que es la edición es una edición que es así pequeñita muy manejable con el pdf con las ayudas al final espectacular como siempre en los Adulam siempre está a la altura así que pues ya está si os ha gustado el vídeo le podéis dar un me gusta si es grande me podéis dejar abajo los comentarios que os ha parecido suscribiros al canal le dios a la campanita todas esas cosas y venga nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.